si no se comparte. Por eso, gracias por su atención. Dejarnos ver ese gran ser humano que eres. Lo que sí a continuación, lo hicimos especialmente para ti. Es un asunto estético o grande. Su etiología y sus formas de presentación son tan diversas que nos deberíamos de referir a las obesidades, en plural. Esto nos obliga a pensar en abordajes individualizados que se adecúen a las necesidades y posibilidades de las distintas personas, incluso dentro de los programas de tratamiento. Es decir, que los abordajes deben ser integrales y estar hechos a la medida, con empatía y sin estigma. Los profesionales de la salud que tratan seriamente a las personas con obesidad, además de su preparación, actúan con compasión y han reflexionado sobre sus propios riesgos de peso, para de esta manera poder ofrecer una atención de calidad. Una enfermedad compleja requiere de soluciones complejas que implican el abordaje holístico de la persona, así como la transformación del entorno en el que se desenvuelve. La salud es el bien más preciado que tenemos. Hoy, 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, luchemos por una cultura preventiva que aspire a la salud con empatía y sin estigma. Marta Kaufer-Forditz tiene un compromiso muy grande con la salud pública, y la nutrición poblacional. Es una de las colegas nutriólogas mexicanas más inteligentes, productivas y capaces que yo conozco. Felicito de todo corazón a la doctora Marta Kaufer, pues Marta es un referente de la nutrología actual debido a sus conocimientos profundos, a su claridad, a su comportamiento ético y a su economía. Felicidades, Marta. ¿Quién es Marta Kaufer? Para mí, Marta Kaufer es una persona íntegra. Yo podría decir que Marta, además de ser una gran amiga, es una gran profesionista, es una nutrióloga que ha dado en el campo de la obesidad en estos últimos años un gran avance. Gracias, Marta, por todo lo que nos has dejado. Este homenaje a nuestra queridísima Marta Kaufer. Marta es una mujer ejemplar, es una nutrióloga muy reconocida, muy querida por todos nosotros. Nos ha ayudado a ser mejores nutriólogos, a inspirarnos y siempre con esa gran disponibilidad de ayudar a todos. ¡Qué emoción, Marta! Muchísimas felicidades. Estamos aquí para rendirte un merecidísimo homenaje, para reconocer toda tu gran trayectoria, donde has puesto el nombre de la nutrología en México mundial, donde has traspasado fronteras. Gracias, Marta, por todo lo que significas para mí. Un abrazo fuertísimo, llego de cariño. ¡Felicidades! Para mí, la doctora Marta Kaufer es una gran amiga en toda la extensión de la palabra. Empática y solidaria, siempre atenta y atendiente, siempre generosa. Como profesionista, siempre ha sido muy comprometida y entregada, trabajando incansablemente por la nutrición y la salud de nuestro país. Para mí, la doctora Marta Kaufer es una amiga, una amiga muy querida. Es una académica muy respetada, una persona honesta, ética, comprometida, trabajadora, inteligente. Si tuviera que describir a la doctora Kaufer con una sola palabra, impecable. Una persona realmente impecable. La doctora Marta Kaufer, antes que nada, es para mí una entrañable amiga y una gran persona. Su contribución ha sido muy amplia en el ámbito de la investigación, con diferentes temas y de forma más actual en el área de la obesidad. En una sola palabra, para mí, es admirable. Marta es mi maestra, de quien he aprendido muchísimo. Así es que me siento muy afortunada de coincidir con ella, de quien yo diría que es una persona especialmente generosa. Yo conocí a Marta Kaufer inicialmente como mi profesora al inicio de mi licenciatura. Y conocí su trabajo a través de sus publicaciones. Y algunos años después como colegas investigadoras. A través de este tiempo, Marta ha sido una figura inspiradora para mí, porque siempre he visto en ella una enorme disciplina, rigor científico. Y esto sumado a este trato, a este acercamiento siempre amable, siempre gentil, que invita a la audiencia, a los lectores, a las nuevas generaciones, que se acerquen al conocimiento de nuestra área de investigación. Quiero aprovechar para felicitar con mucho cariño a Marta Kaufer por este reconocimiento muy merecido. Para mí, Marta Kaufer es una líder muy relevante en el área de la medición en México. Mi más grande admiración y felicitación a quien considero una gran maestra, colega y amiga. Un abrazo con mucho cariño. Marta, con mucho cariño y mucha emoción, felicidades por toda tu trayectoria. Fuiste mi maestra desde el primer semestre hasta la fecha. Y tus enseñanzas no solo han sido en el terreno de la nutrición. Te veía llegar con tu sillita cargando a tu bebé a las sesiones del colegio, diciendo, pues a donde va la comida va el bebé. La idea de la lactancia, pero también esa idea de que la maternidad y el desarrollo profesional no están peleados. Gracias por todo lo que me has dado. Te quiero mucho. Te admiro mucho. Eres un ser humano extraordinario. La doctora Marta Kaufer es una profesional de alto nivel, miembro del SNI y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Una gran amiga. La admiro mucho porque es una persona con una gran calidad humana, una gran sensibilidad. Y si la tuviera que definir con una sola palabra, congruencia con excelencia. Muchas felicidades, Marta. Muy merecido premio. Y que sigamos teniendo muchos frutos de tu gran trabajo los siguientes años. Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado. Has hecho grandes aportaciones al mundo de la nutrición y has motivado a millones de personas. Eres un gran ejemplo a seguir, tanto como ser humano como a nivel profesional. Tu esfuerzo y dedicación me inspiran a ser mejor persona, mejor hija y mejor mamá. Felicidades por este tan merecido reconocimiento. Muchas felicidades por este muy merecido reconocimiento. Nos da mucho gusto poder acompañarte, aunque sea virtualmente. Estamos muy orgullosos de ti. Muchas felicidades. Y pues Luis, ¿no? Muchas gracias a todos por todas tus invitaciones. Ricardo. Esto no ha terminado. Tenemos una sorpresa que van a entregar. Está a través de ti. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dejaste sin palabras, sin palabras. De verdad, les agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo a ti y le agradezco muchísimo a todas las personas que me pedieron este regalo. Y si quieres abrir la bolsa que te estamos entregando, creo, un molde, queremos que vean. están divinas las flores no tengo como agradecer este detalle de verdad, muchísimas muchísimas gracias gran sorpresa y en el fondo viene también un reconocimiento Marta, a nombre de la World Love City Pérez y la Sociedad Mexicana de Obesidad gracias gracias a nombre de la World Obesity Pérez y de la Sociedad Mexicana de Obesidad doctora Marta, te entregamos un reconocimiento por liderazgo trayectoria en la prevención y control de la obesidad en México y este reconocimiento está firmado por la doctora Joana Raston, CEO de la World Obesity Pérez Muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias no tengo palabras de verdad no tengo palabras no me esperaba no, no, no al contrario lo hicimos con el más grande cariño por todo lo que te admiramos por todo lo que nos has aportado por todo lo que sentimos el apoyo a través de ti en cuanto a los profesionales de la salud y nutrición de verdad es que he hecho de ver toda tu trayectoria Marta lo sentimos que sentimos parte de nosotros esos logros que que has tenido muchas gracias gracias de nada gracias a todos los que hicieron esto posible muchísimas muchísimas gracias no de nada estoy muy emocionada muy muy tenemos muchas felicitaciones que están escribiendo en el en el en el chat muchas felicitaciones para terminar la este webinar pero no nos quedamos aquí Marta la verdad es que lo que queremos transmitirte es todo nuestro reconocimiento admiración a tu larga trayectoria que es impresionante y que nos hace sentir muy orgullosos con todo lo que presentas a nivel internacional que hemos tenido la oportunidad de verte allá en el extranjero en varias ocasiones ese ese logro que has tenido siempre muchas gracias este es un pequeño homenaje que te brindamos a ti y que seguramente vas a tener mucho más este muchas gracias y Ricardo muchas gracias gracias muy bien muchas gracias y para continuar les comento que los esperamos en nuestro próximo webinar la semana que viene es el que viene